Semi confidente te lo digo de frente Da lo mismo lo que dice la gente Ellos no entienden Lo que nuestros cuerpos sienten Préndete Semi confidente te lo digo de frente Da lo mismo lo que dice la gente Ellos no entienden Lo que nuestros cuerpos sienten Préndete Sejamos culpables De nuestras maldades En este tiempo donde todo se vale Sejamos culpables De nuestras maldades En este tiempo donde todo se vale Sejamos culpables De nuestras maldades Momentos perfectos serán nuestro secreto Volvemos, despeguemos, vayamos en pleno Clenso memos, humo que tenemos Insisto, poco tiempo tenemos En esta realidad tenemos la intimidad Pero te debes acercar A mi va a terminar Pero esta noche Pero esta noche Sigamos con el boche Sigamos con el boche Solo estamos los dos Olvidemos de todo Tú sabes que solos Somos como novios Dame un momento Te muestro la pasión Todo lo que tengo Calor sin condición Sejamos culpables De nuestras maldades En este tiempo donde todo se vale Sejamos culpables De nuestras maldades En este tiempo donde todo se vale Se nos va la oscuridad Todo lo que podamos dar No se tiene que olvidar No es la complicidad Déjame estar Entre tu piel Imagina que puede pasar Entre medio de Tu calor y el mío Se sofoca el frío Tú sabes que conmigo Se olvidan todos los líos Nadie puede creer Lo que podemos hacer Y tú sabes que Real conmigo puede ser Sejamos culpables De nuestras maldades En este tiempo donde todo se vale Seamos culpables De nuestras maldades En este tiempo donde todo se vale Yeah 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 yeah